Y tú que te creías el rey de todo el mundo Y tú que nunca fuiste capaz de perdonar Y cruel y desviadado de todo te reías Hoy imploras cariño aunque sea por piedad ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? ¿Por qué hoy que estás vencido me digas caridad? Ya ves que no es lo mismo amar y ser amado Hoy que estás acabado qué lástima me das Maldito corazón me alegro que ahora sufras Que llores y te humildes ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado nomás la de ganar Pero hoy tu buena suerte La espalda te ha volteado Para este corazón No vuelvas a buscar Maldito corazón Maldito corazón Lo que aún no es lo mismo que ahora sufras Que llores y te humildes ante este gran amor La vida es la ruleta en que apostamos todos Y a ti te había tocado, no más la de ganar Pero hoy tu buena suerte, la espalda te ha volteado Dañaste el corazón No vuelvas a positar No vuelvas a positar